Luego de varias semanas de trabajo, Empresas Municipales entregó totalmente recuperado el tramo de la carrera octava con calles 17 y 18, el cual históricamente venía presentando problemas de hundimiento por el mal estado de las redes de alcantarillado. Los trabajos consistieron en el cambio de las redes de alcantarillado a cometidas domiciliarias y colocación de la capa asfáltica. Nos encontramos aquí en la carrera octava entre calles 17 y 18 en la realización de la reposición de la red de alcantarillado por cumplimiento de su vida útil. Lo que se hizo fue reponer con una tubería principal de 10 pulgadas con acometidas a red domiciliaria de 6 pulgadas en tubería NOAFOR. La reposición de redes de acueducto y alcantarillado es uno de los programas en los que más viene trabajando en Cartago, con el fin de garantizar a los usuarios un buen servicio y mejorar la movilidad por diferentes sectores de la ciudad. Empresas Municipales ha desarrollado a lo largo de estos años una reposición de alcantarillado a lo largo de la carrera octava, viéndose la necesidad de cambiar la red existente por cumplimiento de su vida útil. En este tramo se procedió a colocar una capa de pavimento más resistente, ya que es paso obligado de vehículos pesados que circulan por la ciudad. Al ser una vía donde circula tráfico pesado, también nos vemos en la necesidad de estructurar una base para el pavimento, la cual pueda resistir los esfuerzos transmitidos y procurar en tener una red existente que pueda durar más años y tenga mejor calidad. Gracias.